Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy es Valar del Vivo i725G, en gama media de Vivo, entre los 250 a 300€ más o menos, os dejo el enlace en la caja de descripción, que podemos decir que es un dispositivo 100% Vivo, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, al final tenemos la misma experiencia que prácticamente todos los dispositivos. El fabricante sigue una hoja de ruta, eso puede ser bueno o puede ser malo, apuesta todo siempre a las mismas cartas y aquí tenemos una experiencia muy similar a otros dispositivos Vivo. Esto ya lo hablaré más en profundidad al final del vídeo cuando hable de las conclusiones, voy a pasar ya muy rápido a las cámaras, que es lo que suele focalizar el 90 o 95% de los análisis. En este caso tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8, un macro de 2, algo muy habitual en esta gama de precios y también tenemos una cámara delantera de 16 megapíxeles. Ahora sí, pasando ya a lo que es la calidad como tal de la cámara principal, me ha dejado un poco frío. Después de probar el Vivo V21 5G, que al final la cámara debería ser igual, me esperaba eso un poco mejor, ya que aquí no tenemos otras cosas que tiene el V21 y las sensaciones son muy similares. Creo que por 300€ encontramos dispositivos que hacen mejores fotos y además con bastante diferencia, en este caso tengo que añadir. Me gusta el rango dinámico, creo que a nivel de detalle tenemos un detalle extra procesado. Es un look muy muy artificial, un look muy muy de teléfono, se nota además cuando haces un poquito de zoom, es evidente ese aspecto, esa sobrenitidez, esa sobresaturación, ese sobre procesado. A mí personalmente es el look que menos me gusta siempre que analizo un teléfono. Cuando cojo un teléfono y tiene una estética natural, me gusta mucho, me siento muy cómodo y aquí no, al final tenemos un trabajo extra por parte del procesado que yo creo que intentan mejorar algo que no son capaces y llegan hasta un punto en el cual queda muy artificial y lo cierto es que las fotografías no me gustan. Hay una pequeña inconsistencia, ya hablaré un poco más adelante del procesado de imagen. En general creo que la cámara necesita un poco más. El rango dinámico no está mal, eso creo que es lo que mejor podemos salvar, pero por ejemplo el zoom tampoco me ha gustado. En el momento en que haces un poco de zoom, al no haber quizás nitidez, al no conseguir nitidez de otra manera y solo sobre procesando, lo que nos encontramos en el zoom son cosas que no nos gustan. Una extra de nitidez, como una especie de claridad, algo así, que no acaba de quedar del todo bien, mucho ruido en algunas zonas que no debería verlo. En general una sensación de que podríamos haber conseguido algo más por este precio, teniendo en cuenta que estamos delante de un dispositivo de 300€. En cuanto baja la luz también las fotografías sufren mucho, sí que es cierto que en situaciones complicadas sabemos que en estos precios es donde más sufren los dispositivos, pero aquí el problema es mayor que en otros dispositivos de precios similares, así que bueno, tenía que comentarlo. Cuando pasamos a las cámaras secundarias, aquí tenemos un gran angular de 8 megapíxeles, podemos decir que es correcto, sabemos que los angulares de 8 megapíxeles en estos precios no son maravilla y aquí más o menos es lo que tenemos. A diferencia de otros, como no tiene quizás tampoco a lo mejor un sobre nitidez extra en el gran angular, sorprende porque suele ser ahí donde hay más, otros fabricantes lo hacen al revés, hay ese pequeño paso de sobre procesado, pero tampoco es tan exagerado, al final las esquinas se notan un poquito menos nítidas, pero tampoco llaman tanto la atención para mal. A ver, con poca luz sufre mucho, creo que es una cámara que por estos precios ya hemos visto más veces, o sea que es mejor cámara proporcionalmente a la cámara principal, pero sigue siendo una cámara floja, como todos los grandes angulares de 8 megapíxeles en estos precios. Y por último, un macro, pues qué decir, lo mismo que digo siempre, yo por mí los eliminaba y gastaba esos pocos euros que cuesta en cualquier otra cosa, porque creo que serían una inversión mucho mejor. Y ya, pasamos a la zona delantera, tenemos una cámara de 16 megapíxeles, creo que es la mejor cámara proporcionalmente de todas. Evidentemente es peor cámara que la cámara principal, cuando hablamos de calidad total, pero si lo ponemos en el mercado, en sus precios, creo que esta cámara delantera de 16 megapíxeles es la más solvente, comparada con las demás, con sus rivales, ¿no? El rango dinámico está bien, el nivel de detalle está bien, bueno, en general creo que es un poco la que se puede salvar. Y cuando hablamos del vídeo, me he quedado muy frío, porque tenemos un vídeo que solo se queda en Full HD, un dispositivo de 300 euros que no permite grabar en 4K, es una situación un poco extraña, además no tenemos muchos modos de software, os cuento un poco más ahora, con unos ejemplos para que veáis la calidad. Bueno, esta es la cámara delantera del Vivo i72, ya veis, ¿no? Una estética muy similar a lo que vemos en fotografía, en general, ¿no? Ya no solo en esta cámara delantera, tenemos un aspecto sobreprocesado, incluso algunos colores son un poco raros, por ejemplo, el color de mis labios es súper rosa, se lo vi antes en un selfie que me dicen, es una cosa bastante extraña, la verdad. En general, los colores están como un poco fríos a veces, después cuando coge otro tipo de color, cuando la escena entiende otra cosa, son extremadamente cálidos, pasan foto en vídeo, es un tema del procesado, yo lo comentaré después. A ver, la calidad de la cámara delantera, lo que es a vídeo Full HD con estos precios no está mal, pero, por ejemplo, cuando pasamos a esta cámara, que es la cámara principal, tenemos un teléfono que prácticamente cuesta 300 euros y tiene vídeo en Full HD, no tiene vídeo 4K, cuando hay teléfonos de 180, 200 euros que tienen vídeo en 4K y bastante bueno, además. Y lo que me sorprende es que el grupo BBK siempre se destaca por tener muchísimos modos de vídeo y aquí en este Vivo tenemos todo lo contrario, ¿no? Está claro que hay estrategias diferentes dentro del mismo fabricante, con diferentes submarcas, pero parece que esta es la que está siendo peor tratada de todas. Y aquí vemos un poco la misma estética, un poco de ruido, un poco de sobreprocesado, esa nitidez digital que la verdad es que no queda nada bien. Y después en la cámara gran angular, pues tenemos un poco exactamente lo mismo, ¿no? Evidentemente ganamos un poquito de visión, pero la nitidez también es mejorable. Aquí quizás no se nota tanto la diferencia entre una y otra, al grabar las dos en Full HD lo vais a ver más o menos igual, muy parecido, pero también otra vez lo mismo, ¿no? Unos colores mejorables y, sobre todo, un extra de procesado que a mí personalmente, generar la estética de este dispositivo no me acaba de convencer. Bueno, ya habéis visto, ¿no? La calidad del vídeo es mejorable, creo que ahí necesitaríamos un puntito más, el Full HD creo que necesitamos 4K, ya digo que en estos precios a veces cuando grabamos en el gran angular necesitamos 4K, pues imagínate en una cámara principal o incluso, podríamos decir, en la cámara delantera. Ahora vamos a pasar al punto crítico, en este caso es el procesado de imagen y además aquí es más crítico que en los demás. Como ya hemos comentado, las fotografías todas se ven sobreprocesadas, no hay una imagen que se vea natural. Lo que es la nitidez, lo que es el color, no me gusta nada. Tenemos unos factores que están bien, por ejemplo, el rango dinámico creo que está bien conseguido. También es cierto que no tenemos un rango dinámico a lo mejor tan grande como otros dispositivos, entonces el HDR tiene que trabajar menos o es menos agresivo. Prefiero ese look, hay más natural. En ese caso, en esos temas de contraste, a lo mejor queda más natural que otros, así que bueno, es una cosa que también en la apreciación personal, cada uno puede escoger un poco lo que quiere. A mí en este caso me gusta más así. Después tenemos una pequeña inconsistencia en los colores, en la temperatura de color. Por lo general, tenemos imágenes frías, ya lo habéis visto en el vídeo, mis labios, por ejemplo, no tienen ese color. Normalmente tenemos imágenes un poco frías, pero sí que es cierto que cuando coge otra temperatura de color o cuando entiende que tiene que hacer una foto cálida, se pasa de cálido. De hecho, fotos con un par de minutos hechas de diferencia, prácticamente en la misma situación, la lectura de la temperatura de color es muy diferente y eso me ha extrañado bastante. En poca luz, como veis, el rendimiento es bastante malo, además tenemos problemas con el tinte, tenemos problemas con la temperatura de color y por último, hablando del modo noche, mejora un poco, pero solo tenemos modo noche en la cámara principal y con una cámara gran angular tan floja necesitábamos tener un modo noche solvente, un modo noche que mejorara un poco el rendimiento en poca luz. En general, ya habéis visto, no puedo hablar bien de estas cámaras, creo que hay dispositivos en precios similares que funcionan bastante mejor. Después, casi para acabar, vamos a hablar de la aplicación. En este caso, ya lo comenté en el Vivo V21, me sorprende mucho, porque tenemos aplicaciones muy parecidas. Este móvil, ya lo he comentado antes, pertenece al grupo BBK y son cuatro fabricantes, cuatro grandes fabricantes y sorprende porque este Vivo es el único de esos tres fabricantes que pertenecen al mismo grupo que va por otro lado. Entonces, tenemos una aplicación que es diferente a las demás y que además creo que tiene muchas menos funcionalidades que los demás. Y tiene una cosa que es muy rara, porque por ejemplo, sí que es cierto que te avisa de muchas cosas, te dice limpiar la lente, cuando la lente aparentemente estaba limpia, te dice puedes utilizar el gran angular o te dice cuándo tienes que utilizar el gran angular. Si es un paisaje, te dice puedes utilizar el gran angular para ampliar más plano, cosas así. Lo cual eso está muy bien, porque el usuario que no sabe lo que es un gran angular le ayuda a entender. Pero es que el gran angular está en una situación muy rara. Si tú pones el gran angular en la zona inferior, como suelen estar los demás, que simplemente le das ahí y ya está. Listo, solucionado. No, tiene que ir a la derecha a escoger algo que parece que es un ajuste. Después cuando cambias a la cámara delantera, en esos ajustes está el modo belleza que te sale y te avisa que es el modo belleza. También está el macro ahí, que parece más una función que otro tipo de visión con el zoom que ya está en el centro de la imagen. Tengo que decir que queda un poco raro y que ahí creo que le tienen que dar una vuelta. Ya lo he comentado, me gustaría decirlo. Y después tenemos funciones que creo que no son muy útiles para un dispositivo con esta calidad y no tenemos otras funciones. Por ejemplo, te coges un Realme de 200 o 250 euros y tiene vídeo estabilizado, tiene vídeo retrato y esto, que es del mismo grupo que tienen la tecnología desarrollada, porque después de Realme iba Oppo y también me imagino que acabará entrando en OnePlus y aquí ya debería estar, pues estamos esperando a que la incorporen. Entonces es un poco extraño y creo que ahí en ese sentido vivo quizás en esta gama es la que menos interés le ponen en las cámaras. Después tenemos el X60 Pro Plus, el X70 Pro que se acaba de presentar, que parecen auténticas bestias a nivel fotográfico, pero en la gama media, ya me paso un poco en el V21, me parece que les falta algo por parte del fabricante, algo de trabajo. Evidentemente aquí, teniendo un procesador MediaTek, nada de Gcam, me instalé un par de ellas que ponían que son compatibles con vivo, pero bueno, no hay nada que comentar. Así que nos olvidamos de eso. Y ahora toca llegar a las conclusiones, que al final es un poco lo importante. Ya habéis visto que el discurso en general es que estas cámaras son mejorables. Por 300€ se me ocurren bastantes dispositivos que funcionan mejor. De hecho, por un poco más casi me compararía el V21 5G, que es un dispositivo globalmente mejor. Tenemos mejor procesador, la cámara delantera es mucho mejor y me ha gustado más en general cómo funcionaba. Incluso por estos precios, creo que hasta el i52, que es más económico, lo que es a nivel de cámaras es prácticamente idéntico, con lo cual valdría la pena. Y ya si nos vamos de vivo, tendríamos muchas alternativas. En Samsung, en Xiaomi, en Realme, incluso puede que en Oppo, aunque sí que es cierto que el rendimiento son parecidos. ¿Y por qué viene todo esto? ¿A qué vienen estas conclusiones? Bueno, vivo, como veis, es un diseño bastante especial. Es un diseño que el dispositivo es bonito y lo cierto es que sienta muy bien en la mano. Tengo que reconocer que ahí en ese sentido vivo ha hecho un gran trabajo. Y después esto es el peaje de pagar un procesador 5G. Aquí tenemos el Dimensity 700U, que es un procesador que vemos en dispositivos desde 200, 180, 200€, pero que no tiene ninguna serie de cosas que tiene este dispositivo. Este dispositivo tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Para un gama media es una auténtica locura tener eso. Entonces, sí que es cierto que al final pagar un procesador 5G, meterle 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, en otras cosas tienen que sufrir. La pantalla es solvente, en general todo lo demás está bien. ¿Qué sufre? En este caso, pues los apartados multimedia y principalmente la cámara. Sabemos que Mediatek funciona peor a nivel de procesado que Snapdragon, lo que es la calidad fotográfica, este es otro ejemplo más. Este dispositivo con un procesador Snapdragon de grama media seguramente tendría unas cámaras increíblemente solventes y para mí hubiera sido mucho más fácil hacer este vídeo y no criticar cada uno de los pasos porque sinceramente no me gusta criticar el trabajo de los demás, pero en este caso es lo que tenía que hacer. Creo que es una cámara que necesita dar un paso más. Espero poder probar pronto el X60 Pro Plus o el X70 Pro, si es que llegan a España para quitarme un poquito este mal sabor de boca de un dispositivo que lo he usado durante dos semanas y que en muchas cosas me ha gustado, pero que cada foto que hacía, pues lo cierto es que me llevaba un pequeño chasco porque sí que creo que necesitamos un paso más en un dispositivo ya de estos precios. Si queréis un dispositivo 5G que os dure mucho tiempo y os dan exactamente igual las cámaras, tenéis 5G, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Si no, lo cierto es que creo que es mucho más fácil recomendar otros productos, incluso el Vivo i52 que te ahorras 50 euros o el V21 que por unos 100 euros más tienes una cámara delantera infinitamente mejor que cualquiera de estas cámaras que nos encontramos en este dispositivo. Y lo cierto es que poco más tengo que decir, te dejo el análisis por aquí del S Vivo V21 y también te dejo por aquí un vídeo sobre Lightroom, cómo aprender a editar tus fotografías, porque bueno, una vez que has hecho las fotos, pues darle un paso más puede estar bien. Y la verdad es que poco más tengo que decir, espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto.